Estamos al aire, Richard, ¿eh? Estamos al aire, hay una investigación, parece que quiere presentar al profe Álcaro. ¿Qué ha pasado? Ya, lo que ha pasado es que, bueno, están los inspectores, todos los restaurantes, es como que se están poniendo las pilas algunos. ¿Están los de la guía? Claro. Están los de guía Michelin, ellos que vienen a ver cómo... A testear, a testear. A testear la gastronomía. Ellos prueban la comida, el servicio, prueban los platos y después te califican en la guía. Tengo entendido que, ven, todo lo que es gastronomía y hasta, por ejemplo, si tenés buena iluminación, hasta el baño, todo te revisa. Todo. Es impresionante. Ellos van haciendo la puntuación de todo. Es impresionante, Ricardo, ¿eh? Todo, todo. Es impresionante. Todo. Así que, junto con todos los periodismes de lo que sería Radio New Will, se ha hecho una investigación a ver cómo se están preparando los restaurantes. Yo digo que en el gremio nuestro hay mucho inspector de Michelin, ¿eh? Hay mucho inspector de platos. Hay mucho inspector de platos. Hay algunos restaurantes que están asustados. ¿En serio? Que les caigan de una y que no estén preparados para poder atenderlos y no llevarse nada. Es más, una calificación mala. Es tremenda. No. Por eso, hay una investigación y tenemos audio. No, voy a ir a la mayonesa con el dedo. Bueno, si se cae al piso, ¿hay que levantarlo o hay que tirarlo eso? No, se tira y se limpia. No sé. Depende, el Choco pasó por ahí. Si el Choco no pisó... Ah, ¿se vuelve a poner el plato? No, no diga eso. Hay cocinas en Mendoza que son un quirófano, pero hay otras que están preocupadas. Hay una cámara, prácticamente como una cámara oculta que se le ha hecho en el restaurante. A ver, a ver. A ver qué conclusión sacamos. Adelante, por favor. Adelante. Doña Olga, doña Olga. Ahí andan diciendo que en Mendoza están los inspectores estos, los huevones estos de Vichelín, Vichelín, eso. Así que no sé. Mirá, yo te digo una cosa. Creo que vamos a tener que darle una lavadita de cara entonces al restaurante. Y bueno, pero que hay que meterle ahora, doña Olga. Porque estos ya están en Mendoza, me dicen. Mirá, ¿viste esa silla que se la dea? Fíjate si es a sacarla. Traete una de la casa del fondo. Traete la una del fondo. Sí, está bien. Como no, doña Olga. Y justo tenemos el cartel del nombre del restaurante. Restaurante doña Olga, la luz que lo ilumina, Titila. Titila, la luz. Eso debe ser porque estamos en corto por culpa del son de mierda, gente, que fue la otra vez. Y le vamos a tener que decir a Lomar que si puede cambiarnos al proto. Y vamos a tener que estar en todos los detalles porque sé que estos los inspectores de Vichelín se fijan en todas las cosas. Sí, doña Olga, sí, doña Olga. Sí, en todos los detalles. Hasta en los estacionamientos de los restaurantes. No. Ellos se fijan todo, el baño, todo. Así que le vamos a tener que decir a Lomar que ponga al primo a cuidar los autos afuera. Porque imagínate si le roban algo a estos inspectores, un papelón. Sí, y mire, doña Olga, si la última vez que vino la Anaí, al novio le robaron las cuatro tazas a la rueda del Duna. Y ha sido un segundo, pero a segundos. Y eso que las tenía agarradas con precintos. ¿Qué mierda van a hacer los precintos? Si a mí me robaron la moto y estaba encadenada. Estos malparidos. Señora Olga, señora Olga, se acercan dos hombres de traje por la vedera para acá. La puta madre, sí, debe ser lo de Vichelín. Medina, Medina, sacaste esos manteles con los lamparones de aceite. Y ponete los colorados que hicimos en Doña Tela, los que hicimos, se cortaron en Doña Tela. Está sin planchar, está sin planchar. Pero la puta madre, ponen el bar. Y arriba chantal el florero. Madre, arreglen la cadena del baño, que queda mal tirada. Y encima doña Olga cagó el Darío, todo con patinada, todo. Me hicieron caso, porque en estos días, tiramisú, háganlo con mascarpones postas, por estos los inspectores. Y no le pongan la otra huevada. ¿Qué otra huevada? Hay dos de emergencia, están en la heladera. Y se dicen que los pideos con almóndiga no se les escape un pelo. Que la Johanna use cofia, que vive largando pelos. Ay, Dios mío, no, no, por favor. Ahí están entrando, ahí están entrando los inspectores. Bueno, no cocinen tanto la carne, que a estos huevones les gusta colorada. Ahí están en la puerta, ahí están en la puerta, mire, son raros. No los había visto nunca. Recibilo con champán, recibilo con champán. ¿Le está por mercier? No, boludo, de eso ha vencido. Dale el chandón, pero no le pongas hielo. Y lavaste la lechuga posta, pero bien lavada, que ha venido con bicho. Se cala con el aparato ese que gira. Si te piden papá frita, así la con cáscara, que a estos gringos les gusta. Están en la puerta, están en la puerta. Están bien vestidos, están con corbata. Guarda el gato culiao, que lo van a ver estos inspectores. Guarden el gato culiao. Es que, doña Olga, si los guardo, ahí nomás salen los pericotes. Bueno, si sale algún pericote, ponele un moño. Que tengan que un mozo, mire. Están mirando los cuadros. Este cuadro que sale es tu mamá y regando el geranio. Están en todos los detalles estos. Y hacerlo con el vino, doña Olga. No lo vayan a servir en jarra. Agarrá la majuana y pasalo con un embudo en la botella de las perdices. Ahí dice las perdices. Y échale 10 gotas de clonazepana así a los viejos hijos de puta. Estos se vuelven y se van a la mierda. Doña Olga, doña Olga, ¿qué hacemos si esta gente entra en la cocina y ven que no anda el tratón? No, quédate tranquila que el Raúl ya le metió adentro un caloventor. Al revés. Y van a creer que funciona por el ruido que hacen. Siguen ahí parados, siguen ahí parados. Ahí están los hombres con corbata ahí parados. Están con libros. La puta madre. Están batiendo el vino. Ahí deben anotar todo y te mandan al frente. ¿Qué cagada? Doña Olga, sigue perdiendo el baño y la mochila. Ahí lo que se sigue volteando. Déjalo así. Sacá el rollo de cocina y cámbialo por rollo de papel izquierdo. ¡No! Escuchen una cosa. Si van a hacer arroz, usen el bocobí por esta vez. Lo usen el tres hermanos, el dos. El bocobí, ¿escucharon? Que alguien vaya a comprar pan porque se van a dar cuenta que es tarde ayer. Señora Olga, ni se han sentado, le digo. Están ahí parados, ¿no? La puta madre. Deben querer que nos ubicamos. Mira, salí y hablále en inglés. ¿Pero qué le digo? Hello, welcome. De cocina de doña Olga. Citaun. Decirle Citaun. Llevarles el champán, pero en el vaso de vidrio, pelotuda. No en el de lata. En el de lata no. Y no le ponga hielo. ¿Qué qué lindo? Anda y toma el pedido y mientras te hablan decirle Oscar. Oscar, Oscar. Thank you, thank you, thank you, thank you. Y dale los ojos que da confianza. Dale, anda, mierda, anda. Ay, Dios quiera que no sean tan exigentes y delicados los gringos, mierda esto. A ver. Doña Olga, doña Olga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decime, contame. No, que no son inspectores de Michelin. ¿Y qué son? ¿Y quiénes son? No, al final eran testigos de Jehová. Ah, la puta madre. Qué cagazo me hicieron pegar tantos cargos. Escuchen, no usan el mocovito. Entonces, no usan el mocovito. Larguen al gato. Falta alarma, que nos parió. Ya le dije que se fueron, se fueron los señores. Eran los testigos que van. Falta alarma, falsa alarma. Larguen al gato, mierda. ¡Gato, mi puta, que se parió! Qué bárbaro, qué bárbaro. Es tremendo lo que genera. Bueno, bueno. Es tremendo lo que genera. Claro, hay mucho miedo. La gente llega a los de la guía Michelin. Dice, muy complicada. ¿Cómo manejaba el inglés Doña Olga? No, no, no. Doña Olga es una genia. La empleada buenísima. Una genia Doña Olga. Of course. Está para que la contraten en la marchillana Doña Olga. Encargada. Che, claro. Y va a encontrar el baño con patinada fuerte. No, no, no. Claro. Evítame la imagen. Por favor, dale. Esa es una periódica늘ena. Sí, eso эпica plugins. Irmas mailun AFTER combate todo el baño. ¡Suscríbete al canal!